Existe una canción que realmente cambió el mundo. No fue por su letra ni por su melodía, sino porque fue la que eligieron unos ingenieros alemanes para ver si su invento funcionaba, y falló, horriblemente. Y eso, lejos de ser un problema, terminó siendo lo que cambió para siempre la forma de la que escuchamos música. La canción en cuestión era Tom's Dinner de Suzanne Vega, pero la parte específica era esta. A esta canción se la conoce como la madre del MP3, y entiendo que es raro que un formato de archivo tenga madre, pero para entender eso, primero hay que contar la historia del principio. Y como toda buena historia, esto arranca con alguien diciendo que algo es imposible. Ano 1982, Alemania. Una oficina de patentes rechaza una propuesta medio loca. Un sistema para mandar música por teléfono. Imposible, dijeron. Literal. No difícil, no costoso, no complicado. No, 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 no. Imposible. Pero a mi amigo... Un investigador que trabajaba en un laboratorio de... Esa respuesta le entró por un oído y le salió por un conector RCA porque justamente lo que quería hacer era eso mismo. Mandar audio comprimido sin que sonase feo. ¿Y cómo logró eso? Bueno, recortando todo lo que el oído humano no percibe, como lo de JPG que te conté hace un par de videos. Así de simple, así de complicado. El principio técnico era brillante. Si nuestro oído no escucha ciertos sonidos, ¿Para qué los vamos a estar guardando? El algoritmo se enfocó en eliminar lo innecesario, lo inaudible, como una especie de maricondo del sonido. ¿El resultado? Un archivo chiquito, pero con una calidad decente. Muy decente, de hecho. Y lo llamaron MPG Audio Layer 3. Y por suerte alguien después dijo, che, mejor le decimos MP3 y ya fue. Y por si te lo estabas preguntando, sí, existen el MP1 y el MP2. Y bueno, y si bien la gente le había dicho que era imposible lo que estaba intentando hacer y demás, con el corredo de los años e investigaciones logró crear una versión casi final que era el MP2. Y todo iba bien, los champagne estaban a punto de descorcharse, hasta que a alguien se le ocurrió probar con Tom's Dinner, específicamente con esta parte. La voz limpia, sin instrumentos ni ruido de fondo, exponía todo a las fallas del algoritmo. Supongo yo que porque lo habían practicado pura y exclusivamente con canciones que tuviesen instrumentación completa. Según lo que dicen un par de portales, parecía un robot tomando mate con eco. Y nuestro amigo, Carl Heinz Brandenburg, lejos de frustrarse, la puso en loop durante días y dijo, yo esto lo saco. La canción sonaba una y otra y otra y otra vez en un laboratorio, medio masoquista, pero la cosa es que le funcionó. Y gracias a eso pudieron ajustar el modelo psicoacústico hasta que la voz sonace bien. Y en ese proceso casi se va todo al carajo porque en ese momento histórico todos veían el audio como algo sagrado, intocable, como si cada byte fuese una nota tocada por el mismísimo Beethoven. Y estos tipos estaban cambiando el paradigma. Lo de, si nadie escucha, ¿para qué lo guardamos? Era un cambio de concepto que parece una solución lógica, pero en su momento era un sacrilegio. Era vital solucionarlo. El problema de Tom's Dinner era la prueba de fuego y lograron pasarla. Dato curioso, nuestro amigo Karl-Heinz Brandenburg dice que escuchó la canción más de 500 veces y que todavía le gusta. Yo no sé si lo admiro o me preocupa. Con el algoritmo listo, presentado en el formato Antela ISO y en 1992 fue aprobado oficialmente y para 1995 ya había nacido el MP3. También diseñaron un modelo de negocio, querían cobrar por el codificador, o sea, el software que crea los MP3, y dejar libre el decodificador, o sea, el software que reproduce los MP3. La idea era que todo el mundo pudiese escucharlos, pero que no cualquiera pudiese producirlos. Y ahí es donde entra en escena un hacker que les arruinó el plan. Nadie sabe bien quién fue, pero se dice que era un estudiante australiano que consiguió el codificador oficial con una tarjeta de crédito robada, lo craqueó y lo subió a internet con un Ritmi que decía Aunque la verdad que mientras estaba investigando esto me pareció que estaba medio flojo de papeles, no había muchas fuentes, se mencionaba en algún que otro foro, no parecía muy real. Lo que sí sabemos es que por esa época apareció algo mucho más concreto, LAME, que por sus siglas en inglés quiere decir LAME no es un codificador MP3. Y a su vez es un juego de palabras con el inglés porque LAME por sí solo significa como sozo, sin gracia, aburrido o algo así. Este proyecto era open source e implementaba el estándar MP3 desde cero sin usar el código original de Fraunhofer. Lo interesante es que LAME no se distribuía como un programa listo para usar, sino solo como código fuente. Eso lo dejaba en una especie de zona gris. En su forma original se presentaba como algo educativo, una descripción funcional de cómo codificar en MP3. Y es por eso que no infringía ninguna de las patentes directamente, porque no era ni un producto comercial ni utilizaba código original creado por los amigos de MPG. Ahora, si alguien tomaba ese código y lo metía en un programa comercial, como por ejemplo, no sé, cualquier audio workstation tipo Fruity Loops, Audacity, Logic Pro, etc., etc., ahí sí debía licenciarlo. Pero la realidad es que código fuente o no, todo el mundo empezó a usar LAME y eso logró que la codificación en MP3 se vuelva accesible sin necesidad de cracks ni hackers misteriosos. Y ahí es donde Napster entra como un huracán. Napster, para ponértelo en términos más simples, es como el abuelo de lares. En 1999, millones de personas compartían archivos MP3 por internet como quien pasa figuritas. Metallica, Britney Spears, Green Day y la oreja de Van Gogh, todo flotando gratis por internet. La industria musical entró en pánico. Demanda, juicio, discursos moralistas, pero ya era tardísimo. El archivo MP3 se convirtió en el símbolo de una era. Aparecieron reproductores físicos como el MP Man o el Diamond Rio o cualquier reproductor medio piratita que teníamos nosotros. Y Winamp se volvió el templo donde organizabas tu discoteca digital. Después de eso, todo cambió hasta que reinventaron la forma de escuchar música gracias al streaming, Spotify, Apple Music y todas esas cosas, pero eso te lo cuento otro día. Yo a veces me pregunto qué hubiese pasado si la industria discográfica, en vez de hacerle la pelea al MP3, lo hubiese abrazado y hubiese buscado la forma de convivir con él. Porque en realidad el problema nunca fue el archivo de su existencia, sino el modelo de negocio que se estaba utilizando. Porque al final el MP3 no mató a la música, la democratizó, la hizo más accesible, más portable, más nuestras, pero también trajo otros problemas como la pérdida de calidad, la piratería, inclusive hubo una época en la que había un tsunami de demandas y cosas legales. Trató un montón de personas que quizás no estaban haciendo un daño real, pero querían dar un castigo ejemplar. Googleen después, hay mucha gente que tiene un montón de deudas millonarias por haberse bajado una canción en MP3 de lares. Hoy por hoy usamos FLAC, OGG, AAC, escuchamos por streaming y hasta tenemos archivos sin pérdida. Pero en el MP3 sí, ahí, firme, resistente. Como ese viejo pendrive que tenés tirado en el cajón, pero que todavía funciona. Y todo empezó con un tarareo, una simple voz a capela, un que sin saberlo cambió la historia del sonido digital para siempre. Gracias por ver el video.